Por favor disculpa, si te amo demasiado, desde que te conocí, todo cambió para mi, y ahora soy feliz. Es que mis ojos nunca han visto a un ángel tan bello, yo nunca he sido así. Yo, 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 yo Pues quisiera verte y saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada atardecer que he pasado cada vez Me estoy muriendo por dentro Perdón si llamo siempre todo el tiempo Quiero decirte lo que siento Es que te has convertido en mi sustento Te has convertido en mi alimento Y yo quisiera ser así como el viento Para estar a tu lado todo el tiempo Besar tu boca y me estar valiendo con mi amor Pues quisiera verte y saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada atardecer que he pasado cada vez Me estoy muriendo por dentro Le pongo atención si se nombran los demás Y se olvidando una vez estuvieron en mi lugar Y se han empeñado en que tiene que terminar Esta pasión por amar Ya, ya, ya Pero me da igual Contra te quiero más ¿Qué pasa amor cuando vienes a mí? Sabes que muero por ti Sabes que te quiero Eres lo único que me queda Pues quisiera verte y saber más de ti Y si en realidad piensas en mí Cada atardecer ¿Qué pasa otra vez? Me estoy muriendo por dentro Yo, 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 yo DJ Flex Yo, yo, yo Yo, yo, yo Gracias.